Para ayer el máximo común divisor, nos preguntamos, estos números, ¿entre cuál de estos se divide al mismo tiempo? Empezando a ver, entre 2, si se pueden, así que entre 2, 48 entre 2 es 24, 12 entre 2 es 6. Otra vez se pueden los dos entre 2, 24 entre 2 es 12, 6 entre 2 es 3. Ahora, ya no se pueden los dos entre 2, 3 no se puede, ¿verdad? Pero sí entre 3, genial. 12 entre 3 es 4, 3 entre 3 es 1. Como regla práctica, si es que uno de ellos queda como 1, ahí acaba todo automáticamente y la respuesta sale de multiplicar esto. 2 por 2 es 4 y por 3 es 12.